¡Adiós! ¡Uuuuh! ¡Es el hombre! ¡Uuuuh! ¡Pero quiero un mismo de las mujeres! ¿Cómo llegaremos a la playa al tiempo? ¡Adiós! 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 ¡Tenemos que arreglar las vías! ¡Adiós! ¡No teman! ¡Ya me encargo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ay no! ¡Los de la gente no se han dado que no nos encargaramos el tiempo! ¡Tenemos un ataque! ¡Una bestia mía! ¡Nadie trabaje! ¡Estamos listos para defender nuestra batalla! ¡Horra! ¡Horra de la tira lenta! ¡Es caída! ¡Yo creo que quiere hacerlo de nuevo! ¡Oh! 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 Gracias.